Según el nuevo Código de Policía, la Ley 1801 del 2016 favorece la protección de los recursos naturales, el patrimonio y la relación sostenible con el medio ambiente. El Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana tiene unos artículos que son exclusivamente para castigar a todas las personas que botan basura en la calle. Es una multa, hay multas tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Eso de la multa tipo 1 es cuando las personas tiran lógicamente las basuras a la calle. Eso más o menos está oscilando entre casi 100 mil pesos, 98 mil 360 que es la multa para la gente que tira las basuras en la calle. Bueno, lo primero que nosotros hacemos es sensibilizar al usuario sobre la separación de residuos sólidos en la fuente. Cuando hacemos las revisiones entonces reportamos a aquellos usuarios que no separan en la fuente. ¿Qué hacemos? Volvemos y les explicamos otras dos veces más. Ya les seguimos haciendo seguimiento por otras cuatro veces y si no separan ya ahí sí se les va a aplicar la multa. Se ha ido implementando en la población acompañamiento en las viviendas, realizando revisiones para un debido suministro de los materiales reciclables. Ya es un proceso largo donde se separan las pastas, el cartón y otros porque hay muchas cosas que hay que separar. Recordemos, para que nuestra diversidad ambiental sea sostenible, empecemos desde nuestros hogares, llevando a cabo las debidas separaciones, entre las cuales están los residuos orgánicos, por ejemplo, cáscaras de frutas y verduras, aceite de cocina usado, sobras de alimento, acerrín y cenizas. En otra parte se recoge lo que es el orgánico, en la compostera. Ahora ya saben ustedes, el pueblo curraeño, que comenzamos un nuevo proyecto para hacer la compostera en la variante. Y ya lo que se va al carro de la basura ya es lo no servible, que se va al relleno. Ese es el proceso. Generemos conciencia, se puede lograr que Urrao sea un paraíso más limpio.